hoy vamos a hablar de salsa no de esta salsa bueno aunque al final probablemente si tenga algo que ver ya ya veremos qué tanto tiene que ver la salsa de la que vamos a hablar hoy que es esta salsa pachanguera con esta otra salsa que voy a dejar por acá no es de esa salsa que vamos a hablar pero y si vamos a hablar de un renglón de música del caribe que esto me recuerda un poco al luthier el merengue tal bueno vamos a hablar de ese renglón de música del caribe que todos conocemos que nos hace mover el esqueleto y que nos lleva a la alegría y que siempre nos remite a la fiesta a la rumba yo soy más caraqueño que las guacamayas y más caraqueño que este ávila que está detrás de mí yo nací en pleno un de la salsa en el año 75 y también en pleno un petrolero en el momento en el que venezuela más consumía y más bailaba salsa porque bueno era el momento fabuloso de la salsa en todo el caribe y por supuesto venezuela con el dinero que había pues había mucha rumba y mucha fiesta en todos lados y yo recuerdo por supuesto ustedes recuerdan el pico esos equipos de sonido viejo bueno que ponen una aguja una cosa bueno mi papá agarraba el sábado él picó y no lo soltaba disco tras disco de salsa en las vacaciones se escuchaba salsa así que la salsa está en me corre por la vena la salsa y eso tiene una explicación es que caracas aún hoy con todo y la crisis con todo lo complicado que está la cosa caracas sigue siendo una ciudad muy salsera es una ciudad salsera por excelencia y además es la ciudad a la que el disco siembra que es el disco más vendido de la historia la música latina le debe su disco de oro esta historia va a comenzar en nueva york allá donde rubén blades grabó ese disco así que los invito a un viaje que precisamente comienza en nueva york a un viaje que involucra a chano pozo a tito puente a tito rodríguez a machito y su orquesta a un montón de artistas que fueron a conformar la personalidad de lo que actualmente conocemos como salsa y que no siempre se llamó así pero de dónde salió ese nombre a quién se le ocurrió lo curioso es que por una de esas vueltas del destino el nombre de la salsa viene a nacer en caracas entonces qué tiene que ver la publicidad la radiodifusión venezolana con el origen del nombre de la salsa quién le puso el nombre a la salsa en latinoamérica razas y culturas lejanas y propias se suman y mezclan como aromas y sabores del buen café bienvenidos a café atlántico como es sabido estados unidos ejerce un efecto gravitatorio tremendo son una potencia desde hace mucho tiempo y atrae a quienes buscan dinero por eso desde los años 40 del siglo pasado muchos músicos cubanos y puertorriqueños y en menor medida dominicanos encontraron plaza en los locales de entretenimiento de ese país y muy especialmente en nueva york los cubanos que ya eran conocidos por sus boleros llevaron entre otros ritmos el son la huaracha el guaguancó mientras que los boricuas llevaron el aguinaldo la bomba y la plena los dominicanos llevaron lo suyo merengue bachata y mangulina allá en la gran manzana esos músicos van a encontrarse con los que cultivaban el jazz el blues y hasta el rock and roll con lo que se van a incorporar nuevas ideas nuevos conceptos y sonoridades a los ritmos del caribe de esa mezcla fueron protagonistas artistas como chano pozo tito puente tito rodríguez pérez prado y una lista muy muy larga de otros músicos en ese proceso y base básicamente a partir del son cubano aparecen muchas variantes rítmicas nuevas como el bugalú o la pachanga y al final de los años 60 había tantas variaciones que para resumir llamaban a todo eso música latina de cualquier modo en nueva york decir latino era casi lo mismo que decir del caribe porque el grueso de la población latina procedía de allí al principio pocos ellos disqueros quisieron grabar esa música no 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 pero luego vieron allí una oportunidad menos mal que lo reconoces es bueno entenderme y más adelante tal como comentamos en el vídeo acerca de cómo vivir del arte la faña se consolidó como el sello por excelencia de la música latina aún llamada así pero de dónde salió ese nombre porque salsa y no otra cosa hay quienes plantean que la semilla estaba sembrada en cuba mediante el tema de ignacio piñero échale salsita pero es que este tema trata de una fiesta en la que se sirve una comida la butifarra a la que se le echa salsa además el tema es de 1930 hecho en cuba y no tiene mucho sentido que hayan tardado 35 años en usar la palabra para designar a esta música por ahí descartamos esta tesis luego está la propuesta de la faña esta empresa cuyas prácticas comerciales fueron siempre muy audaces por decirlo menos popularizó el término salsa al lanzar una película con ese nombre en 1975 la tesis de que la faña creó el nombre se popularizó rápidamente porque ellos habían absorbido casi todos los sellos disqueros que graban este género incluso algunos venezolanos creando un emporio en toda el área del caribe la historia que cuenta yo ni pacheco socio fundador de la empresa es que la salsa era la mezcla de todos los ingredientes y que decidieron colocar toda esta música bajo ese techo y tomas agresivo pero el nombre de salsa vino porque empezamos a viajar por toda europa en países extraños japón en áfrica donde no se hablaba el lenguaje español el castellano y estaban para no confundir la gente con lo que era un guaguancó una huaracha un somontún y eso pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa y no sólo eso como lo que participaban en las orquestas eran diferentes diferentes nacionalidades y para hacer una salsa tú necesitas diferentes condimentos entonces ya que había diferentes condimentos eso también nos ayudó a ponerle el nombre de salsa para cubrir la música que estábamos tocando pero pacheco nunca explica cómo se le ocurrió no ofrece una anécdota ninguna memoria al respecto el presentador de la faña y si sanabria quien también creó muchas carátulas de este sello disquero solía explicarle a la gente cómo se había formado la salsa cueros de áfrica maracas de los indios piano europeo y remataba repitiendo la historia de su jefe pacheco que la salsa era la mezcla de los ingredientes sin embargo ni siquiera sus propios cantantes hablaban de salsa los artistas que pasaron por el sello coinciden en que la palabra salsa no estaba asociada a la música que hacían antes de que la faña usara ese término con frecuencia se agrava el contito 65 66 y no se llamaba sal no se llamaba sal y no se llamaba sal bueno sería para ti que significa la palabra salsa porque eso de salsa ese es el título que se lava presión música cubana se le dio un nombre comercial pero esa música cubana es una palabra nada más una palabra comercial como ritmo yo creo que no existe y tú que eres doctor en música lo sabes ahora es una palabra que se le adjudicó a todos los ritmos del caribe principalmente a los ritmos de cuba yo pienso que la salsa tiene sus raíces en la música cubana y te lo digo pues porque cuando yo empecé a cantar lo que hoy le llamamos salsa es lo mismo que estaba haciendo con la sonora matanzada y si sanabria terminó auto bautizando se como mister salsa en los tempranos 60 en cuba en puerto rico o nueva york sólo una persona usó el término salsa charly palmieri quien en 1962 grabó un tema llamado salsa nama y al lp lo bautizó igual su disquera era tico record hay un antecedente importante que es un cubano llamado cheo marquetti que viajó a méxico y quedó encantado con la salsa y los picantes que hay en ese país encantado con esto él le pone a su grupo los salseros y él graba en el año 59 un disco que se llama salsa y sabor pero él no relaciona esto con la música sencillamente es el nombre de su grupo y es como una manera de homenajear a méxico paralelamente en caracas había un tremendo movimiento alrededor de la música del caribe que no le era ajena y que se alimentaba de otras tendencias en la caracas de los años 60 el locutor fidias danilo escalona quiso hacer en radio difusora venezuela un programa dedicado a esa movida latina pero no tenía el nombre consta en la biografía que le hizo la periodista lil rodríguez a fidias que una tarde cuando buscaba el nombre para su programa se reunió a almorzar con unos amigos y alguien dijo pásame la salsa frase que estaba pegadísima por esos días porque en la televisión salía un comercial de salsa de tomate con el eslogan pásame la salsa los comensales se dieron cuenta de que habían dado con el nombre y así arrancó en 1962 el mismo año de salsa namá su programa la hora de la salsa el sabor y el bebé y él tenía un programa de radio difusora venezuela y se llamaba la hora de la salsa el sabor y el bebé el término musical realmente era bebé la hora de la salsa el sabor y el bebé duraría tres años al aire en 1966 debió mudarse de emisora y el nombre cambió a la verdadera hora de la salsa porque radio difusora venezuela retuvo el nombre que él había inventado en aquella época existía la costumbre de que los locutores produjeran discos con una selección de los temas más exitosos y el nombre de su programa fidias produjo varios y en todos usaba la palabra salsa fidias danilo escalona denomina la música popular con el nombre de salsa bueno en primer lugar quiero manifestarte algo muy especial yo creo que la palabra salsa y hay unas personas aquí en el panel que también tienen que sentir eso no tiene nada que ver con música es un respeto que yo le doy a los arreglistas a los compositores a los cantantes de respeto pero pues el comercio hoy en día indica que tú tienes que simplificar muchas cosas de acuerdo la salsa del señor es la misma salsa suya bueno no le está diciendo que la salsa no tiene que ver nada con la música tiene razón tú eres un hombre muy salsoso rolando estás de acuerdo tiene razón la palabra salsa es salió de fin de escalón ahora a dónde lo inventaron yo no sé si fue en venezuela si fue aquí en Nueva York si fue en puerto rico sin embargo hasta ahora ese nombre sólo tenía peso en caracas y sus alrededores como llegó a nueva york como la fania se quedó con ella hay que mencionar que fidias danilo escalona era amigo era compadre del gran compositor y cantante tito rodríguez quien incluso le dedicó un tema el bigotón de danilo pudiera ser que él haya llevado la palabra salsa a nueva york pero ismael quintana cantante de la orquesta la perfecta de eddy palmieri dijo en una entrevista que durante un concierto en la guaira la gente gritaba salsa salsa y que se le salió durante una grabación despertando la visión comercial de la fania que rápidamente detectó la oportunidad dando lugar a la leyenda repetida por johnny pacheco e easy sanabria queda claro que la expresión salsa para referirse a esta música salió de venezuela para bien de la verdad en 1965 en caracas federico betancourt grabó con su orquesta un disco al que llamó llegó la salsa y aquí hay un detalle que no es menor es el primer disco en todo el mundo que usa la palabra salsa para referirse al género musical se trataba simplemente de que el vocablo utilizado por fidias danilo ya había calado profundamente en la psiquis de los caraqueños para identificar a este género musical o la gran fortuna de que yo le puse a mi primer long play llegó la salsa que ya tenía un programa llegó la obra de la salsa el sabor y el bebé y yo escogí esa esa palabra sin darse cuenta fidia ni federico y su combo de que esa palabra iba a ser el sello de la música latina a nivel mundial claro porque después se la llevan rick y rey como aquí nadie los sellos disqueros nunca nos tomaron en cuenta en promovernos en el exterior verdad entonces todo el mundo decía lo que lo que mejor le parecía como venía de los estados unidos o de nueva york y eso bueno la primera creencia como hay tanta promoción de su grupo de puerto rico y nueva york le creen más a las personas que vienen del interior más conocido fidias danilo escalona como el padre de la salsa es famoso a nivel internacional como padre de la salsa en primer lugar para mí el padre de la salsa porque dentro de los informes que tenemos la palabra salsa fue creada por fidias danilo escalona quien tomó desde la jerga popular porque parece que tiene de todo no es cierto bueno pingo contigo no hay ningún disco de la faña en que se use la palabra salsa anterior al disco de federico y su combo de hecho en el sello dominante la palabra salsa empezó a aparecer en los años 70 si revisamos el catálogo histórico de fania encontraremos que el primer disco que incluye en su nombre la palabra salsa es de 1968 se llama la hora de la salsa en radio difusora y se hizo en venezuela si seguimos con el catálogo fania encontraremos que hasta 1973 todos los discos que dicen salsa excepto uno son del mismo fidias en la descripción les dejo el enlace al catálogo y también a la entrevista de ismael quintana no cabe duda de que el bautismo de la salsa ocurrió en caracas y el nombre se lo puso fidias danilo escalona en resumen y para decirlo en palabras de lil la salsa nace en nueva york tiene nacionalidad caribeña y pasaporte venezolano fidias danilo escalona pudo haber llamado a su programa de radio de otra manera y la historia sería otra por lo cierto es que a partir de un programa de radio que se llamaba la hora de la salsa el sabor y el bebé y el continuar llamando el siguiente programa con la verdadera hora de la salsa es que se identifica a esta música se establece una relación directa entre esta música y el término salsa y por supuesto se traslada a nueva york y una vez que llega a nueva york se hace mundial bueno y considerando que fidias danilo escalona nació el 5 de octubre de 1933 o sea el mismo día que ismael rivera aunque no el mismo año nosotros nos sumamos a esa petición que está rodando por ahí para que el gobierno nacional declare el 5 de octubre como el día nacional de la salsa en venezuela porque nosotros creemos que la salsa es la verdadera identidad de los pueblos del caribe sobre todo de los barrios del caribe y que se merece tener un día nacional en venezuela un día que sea la festividad de la salsa para los venezolanos no se olviden de suscribirse al canal y de tocar la campanita para que se enteren cada vez que publiquemos un nuevo vídeo hasta una nueva entrega